Bueno, pues continuamos Continuamos con los objetivos de la publicidad Ok, pues vamos a continuar ya para terminar con esta otra última parte de la clase Este, otros minutitos más Estábamos recordando que los objetivos de la publicidad Yo creo que los vimos en el cuatro y pasado Y que el anuncio, ¿no? Que tan importante es anunciar, darse a conocer Pero como les decía hace rato, no todo lo hace la publicidad Voy a poner una analogía Una analogía con la quinceañera Hagan en cuenta que la publicidad es para la quinceañera lo que hace el vestido Y la persona que la ayuda a arreglarse Pero en la fiesta de la quinceañera ¿Qué va a necesitar? ¿A los chambelanes? Y sobre todo, algo, alguien muy importante Que siempre está detrás Que es a la persona que pone el vals Entonces, si una persona Que es un profesional En saber poner el vals Las coreografías En dirigir Los quince años van a salir muy bien Sin en cambio Y lo hemos visto con algunos conocidos Vecinos, etcétera Que tiene, es lo que está de quince años A sus hijas O a lo que sea Vemos que dicen ¿Para qué pago un A una persona que diga a la coreografía Un coreógrafo Si puedo sacar los pasos del TikTok O los pasos del internet ¿Para qué Pago chambelanes que sean bailarines profesionales Mejor A los vecinos Al primito Y etcétera Y entonces vemos que Los quince años Son todo Un fiasco ¿No? Todos acartonados Todos fueras de tiempo Luego también ¿Para qué Pago una maquillista? Si Mi La prima Que se sabe maquillar bien Y veamos los parámetros Que es maquillar bien La maquilla queda todo Digo Todo queda mal Por eso nosotros Como profesionales Ustedes como profesionales En mercadotecnia Deben de Llevar La teoría Al mundo real Y esta teoría Para que Ayude Simplifique Y Logremos El impacto Que andamos buscando Y también esto ya lo habíamos visto Los principios de la publicidad Lo que veíamos con la teoría de Aida Atención Interés Deseo Y acción Que esto lo Lo expliqué en el Cuatro y pasado Según esta regla Estos son los cuatro pasos básicos Para que una campaña publicitaria Alcance el éxito Esto es Que en primer lugar Habría que llamar la atención Después despertar el interés Por la oferta Seguidamente Despertar el deseo De adquisición Y finalmente Exhortar a la reacción O ofrecer la posibilidad De reaccionar Al mensaje Derivando generalmente En la compra Que también se acuerdan Que yo les decía yo Que no siempre vamos a buscar La compra Sino también Hacer una acción Vamos a tener diferentes tipos De campañas Se acuerdan que hablamos De las campañas comerciales Y las campañas sociales Que yo les decía También hay campañas sociales De hacer O de no hacer Se acordarán Que les decía Por ejemplo Estamos promocionando Una campaña En cuanto a la ecología Lo que estamos buscando Es dejar de tirar basura En las vías públicas Sino depositarlas En los lugares específicos O sea Contaminar Para que no se tape Las coladeras Ahorita que empezamos La temporada de lluvias Si ustedes se han fijado Muchos de los problemas De las grandes ciudades Es que los temporales De lluvia La gente Tira la basura Se va a las coladeras Se tapa las coladeras Y nos inundamos Entonces eso sería También Parte de lo que sería Esta parte de Aida Con esta pequeña excepción Si buscamos una compra Pero también buscamos Ya sea hacer una cosa O dejar de hacer Principales decisiones De la publicidad Establecimiento De los objetivos De comunicación Y de ventas El presupuesto Que es muy importante Ustedes se fijaron Siempre estoy diciendo Este Presupuesto Presupuesto Mensaje Y los medios ¿Cómo se va a dar El mensaje Y en qué medios? La evaluación De la publicidad ¿Te acuerdas? Que eso lo vimos En la última parte Del cuatro y pasado Que les decía Bueno Ya sacamos la publicidad Bien bonito Tenemos que medir ¿Qué tan efectivo fue? Esto ¿Cómo nos va a dar La medición? Pues con las ventas ¿Se alzaron las ventas? ¿No se alzaron? ¿Por qué no se alzaron? ¿Qué pasó? Siempre Tenemos que hacer Esta evaluación Algunos de los elementos A tomar en cuenta Para la realización De la publicidad Efectiva Son Impacto Oportunidad Frecuencia Sinceridad Propuesta Única de venta Todo anuncio Debe proponer Concretamente Al consumidor Si vamos al punto ¿Qué le estamos pidiendo Al consumidor? La proposición Debe distinguirse De la competencia Es decir Ventaja competitiva Elemento Diferenciador Que no se hace Diferencia A los demás O el posicionamiento Esta es la condición Más importante Debe ser Tan atractiva Que influya Sobre la totalidad Del mercado Sobre el producto Actualmente La proposición De venta Es de carácter Emocional Sobre todo La imagen De la marca Se acuerdan Que le decía Que la imagen Es muy importante Es por eso Que le decimos A nuestros publicistas Que debe buscar La mejor imagen Hacer la mejor toma Ya sea en video Fotografía Y resaltar Los atributos Eso lo saben Nosotros Nosotros lo podemos exigir Ellos ya saben Qué tipo de lente La iluminación Y También El revelado El revelado Digital Si hablamos De fotografía digital Rápidamente Les menciono Que en fotografía Se ven revelados El revelado antiguo Que era la fotografía Análoga Es decir La que utilizaba La película Este revelado Se hacía a mano Lleva un cierto proceso Químico Actualmente Con las cámaras Digitales Tomamos la fotografía Y ya Pero a eso se le llama La fotografía en crudo Tiene que ver un revelado Ese revelado Es mejorar La calidad De la imagen De los colores De las texturas Y eso lo hacemos Por un programa O hay varios programas El más conocido Es Lighting Room Por eso Eso se lo dejamos Al profesional De la publicidad Nosotros nos vamos A Como mercadólogos Ustedes se van a encargar Precisamente De Saber pedir Y vigilar La calidad De la imagen En la calidad De la imagen Tenemos el recurso O un símbolo Para asociarlo Sistemáticamente Al producto O a la marca Como consecuencia Se producirá Un reconocimiento Automático Del símbolo Color Eslogan Elemento simbólico Etcétera Por parte del consumidor En la publicidad El centro Del mensaje Es el público El consumidor Es tratado Como diferente Ya que esta estrategia Necesita distinguir A nuestro Este Consumidor Y bueno Esto Ya lo vimos Los medios publicitarios Above the line Below the line Y como Nosotros tenemos que hacer Nuestras estrategias En los medios Pues bueno Se nos acabó El tiempo Como les decía En un momento Les subo este material Para tenerlo Para que ustedes lo ocupen En sus proyectos De todas maneras La siguiente clase Voy a terminar De explicarlo ¿Vale? Entonces Nos estamos viendo Que tengan Bonito día Y hasta pronto Bye Profe Bye Y hasta pronto